Para algunos la bicicleta simplemente es una manera de transportarse, para otros es una pasión, pero para Nubia y Álvaro ha significado un nuevo comienzo, una oportunidad de escapar del oscuro mundo de las adicciones y la vida en la calle, el mundo en el que antes estuvieron. Porque es el querer salir uno de ese mundo que lo lleva a uno, vea, perdí el estudio, perdí trabajos, perdí muchas cosas por estar metida en ese círculo del vicio. Y es muy difícil dejar esas adicciones buenas y malas que uno dice en la calle, es difícil pero es muy fácil transformarlas. Y precisamente ellos han transformado esas adicciones en el amor por la bici, tanto que hoy Álvaro es un experto en el tema y dicta clases de mecánica y normas de tránsito de la mano de la Secretaría de Integración Social a otros exhabitantes de calle que también buscan en la bicicleta una oportunidad de cambio. Uno es libre en una bicicleta esa. Yo tengo una bicicleta que he viajado con ella y para mí se llama la niña Percy, porque es la perseverancia que uno tiene con la bicicleta y es un juguete que nace con uno desde niño y muere con uno. Y esta semana de la bici, Nubia fue una de sus alumnas. Muy atenta aprendió sobre este apasionante mundo, desde las medidas y elementos de seguridad hasta cómo solucionar el dolor de cabeza de cualquier ciclista. Un pinchazo. Ahí ya, mi amor, véala. Ahora sí, ahora sí veo el sentido que tiene la bici. Nos ayuda a nuestra salud. Es así como la administración distrital sigue ofreciendo espacios para la población vulnerable a través de la formación, incentivando el uso de la bicicleta y promoviendo en los más jóvenes nuevos proyectos de vida. Levantar a los niños, los niños que van pensando a vivir, que vean la vida de otra manera diferente, entregarse a mi Dios, a las cosas verdaderas que no sirven en la vida.